Javier Mata Martínez de Coatzacoalcos participará en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física, que se celebra del 29 de julio al 4 de agosto en El Salvador. El joven es amante de la física, por lo que en un futuro planea dedicarse a ella y continuar sus estudios en la Universidad Cuaracruzana Campus Jalapa. Antes de la competencia se hace un proceso estatal, donde cada estado tiene sus olimpiadas y eligen a los cuatro mejores para representar al estado en la Olimpiada Nacional. En la Olimpiada Nacional, pues igual, exámenes experimentales y teóricos. Y de ahí eligen a 20 para participar en los selectivos, para tener una participación en la Olimpiada Internacional. Yo este año fui parte del selectivo y obtuve lugar para participar en la Olimpiada Centroamericana de Física y la Iberoamericana. Él pertenece al Grupo Albatros y no será el único de esta agrupación que participará en una competencia, explicó el coordinador Abel Salvador Granados López. Tenemos el compromiso de viajar a la ciudad de Orizaba con los cuatro mejores alumnos de química de Coatzacoalcos que van a representar a la ciudad en esa justa estatal de química rumbo a la Olimpiada Nacional que se va a llevar a cabo en febrero del 2025 en Querétaro, Querétaro. Para apoyarlos en la búsqueda de recursos para asistir a estas competencias, se realizó un evento de acopio de Misión Telacuache, mencionó la directora de Educación Municipal Adriana Yolanda García Garay. Se involucra la sociedad al trabajar en separar sus residuos, ya no se va a la basura. Y aquí en este proyecto, bueno, emergen varias cosas, se sintonizan varios temas, tanto ambientales como la parte de tener la empatía, tener la parte de la solidaridad de ayudar a estos jóvenes. Entonces, bueno, hacemos conciencia nosotros como ciudadanos de no tirar basura al basurero abierto, disminuir la basura y que estos residuos tienen un valor ambiental, pero también económico. Grupo Albatros cumple más de 40 años de ayudar a los jóvenes a desarrollarse en diferentes áreas educativas y con ello llegar a distintas competencias, obteniendo resultados positivos. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.